Buenos días, alumnos de segunda secundaria. Hoy día vamos a continuar con el tema 3, ecuaciones de segundo grado. Ejercicio número 6. Me piden que resuelva e indiquen la menor raíz de esta ecuación de aquí. Vamos a ver. 6x cuadrado menos 5x más 1 es igual a 0. Vamos a hacerlo con el método de la. ¿Está bien? Vamos a intentar a ver si se puede. Entonces, 6x cuadrado es 3x por 2x o 6x por x. Acá los números se van a sumar. Él es 1 por 1, no hay otra forma de ponerlo. Y si yo lo pongo como 6 y 1, a la hora de sumarlos, 6 más 1 me va a dar 7. Nunca me va a dar 5. Entonces tuve que haberlo descompuesto como 3 por 2. Pero tiene que darme negativo. Chicos, se van a sumar, ¿está bien? Pero me dará negativo si lo sumo. A ver, hay otra forma de que me dé más 1. 1 por 1 me da 1, pero también sería menos 1 por menos 1. Menos por menos me da más. Y cuando los multipliquen, aspa, sería así. 2x por menos 1 me da menos 2x. Y 3x por menos 1 me da menos 3x. Menos 3x menos 2x me da menos 5x. Y me da el término del centro. A ver, chicos, vayan apuntándome el número de la contraseña, ¿está bien? Número 5. Lo sé bien de darme la contraseña apenas entren, por favor, a preguntar. ¿Está bien? Ya. Lo ponemos así en forma horizontal. 3x va con menos 1 y 2x va con menos 1 igual a 0. Cuando tengas que un producto es igual a 0, no hay otra de que uno de ellos, uno de los factores, pudo haber sido 0 o los dos. O los dos factores, ¿está bien? Entonces decimos así. El primer factor, que es 3x menos 1, pudo haber sido 0 o el segundo factor. Pero alguno de ellos tuvo que haber sido 0. Acá x te sale, el 1 pasa a sumar y el 3 pasa a dividir, un tercio. Y acá el x te sale un medio. ¿Está bien? Si yo quiero hacer el conjunto solución sería así. No es un par ordenado, solamente se pone un tercio, un medio. Si yo en un conjunto no hay orden, así que puedo poner primero al menor y después al mayor, o como yo desee. Pero ¿qué es lo que piden? En este problema lo que piden es la menor raíz. ¿Quién sería la menor raíz? Menor raíz o solución, ¿está bien? Es lo mismo. ¿Quién es la menor raíz? ¿Un tercio o un medio? Multipliquen en aspa. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. Acá me salió 2 y acá me salió 3. Entonces un tercio es la menor raíz. Ya está. Ejercicio número 7. Me piden efectuar e indique la mayor raíz. A ver, vamos a poner aquí. 2x cuadrado más 9x más 2 es igual a 0. ¿Se podrá hacer por método en laspa? A ver, miren. 2 por 2, 2 por 2. 4 más 1, 5. Creo que nunca me va a dar 9. ¿Está bien? Después de intentar me voy a dar cuenta. Ya que 2x es 2 por 1. Y 2 por 1 o 1 por 2. No hay otra forma. Y cuando multipliquen en aspa, nunca me va a dar 9 el producto. Al hora de sumar esos resultados. Vamos a hallar primero A, después B y después C. Para hallar la discriminante. ¿Quién es A? A es el término, el coeficiente del x cuadrado. El x cuadrado, su coeficiente es 2. B es el coeficiente del x en ese orden. Y C es el término independiente. No se olviden. Vamos a hallar el discriminante. ¿Está bien? ¿Cómo se halló el discriminante? Primero, ¿qué fórmula tiene el discriminante? Es B cuadrado menos 4A por C. Lo hallamos. B al cuadrado sería 9 al cuadrado menos 4A que vale 2 y C que vale 2. 9 por 9 me da 81. 2 por 2, 4 por 4, 16. 81 menos 16. ¿Cuánto sale eso de ahí? A ver, 81 menos 16 sale 5 y 6. 65 me está saliendo. Muchachos, si la discriminante me sale un número que no es un cuadrado perfecto, entonces él no se podía hacer por método del aspa. Solamente se puede hacer por aspa cuando la discriminante me sale un cuadrado perfecto. ¿Quiénes son los cuadrados perfectos? 4, 1, 9, 16, 25. ¿Por qué? 25 es 5 por 5. 16 es 4 por 4. 9 por 9, 81. También si me salía 81, se hacía por aspa. 100 también es un cuadrado perfecto. También salía por aspa. Pero acá me sale 65. Ya, vamos a ver las raíces cómo serían. Entonces, la primera y la segunda raíz salían así. Menos b. Vamos a poner la fórmula primero, ya, para que se acuerden. Menos b más menos raíz de la discriminante sobre 2 por a. Pero a vale, bueno, todavía no, lo reemplazo después, ya está. Esa es la fórmula. Ahora sí, lo reemplazamos. A ver, ¿cómo sería? La primera y la segunda raíz saldrían así. Menos b, b vale 9, sería menos 9, más menos raíz de 65 sobre 2a, que vale 2 por 2. Ya está. Seguimos por aquí. La primera y la segunda raíz saldrían así. Menos 9, más menos raíz de 65 sobre 2 por 2, que sería 4. Ya está. Ese es el conjunto solución, uno con más y el otro con menos, pero me piden la mayor raíz. A ver, la mayor raíz sería con más. Piden la raíz, el x mayor. A ver, el x mayor sería cuando es menos 9, pero con más. Raíz de 65 sobre 4. Y ya está. Ejercicio número 8. Me piden que resuelva la ecuación, pero acá previamente tengo un binomio al cuadrado, tengo que resolverlo. ¿Está bien? A ver, sería así. No se olviden de la fórmula de binomio. Muchas veces ha venido eso en otros cursos y no se han acordado qué hacer ahí. Y, miren, a más b al cuadrado sería cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el último al cuadrado. ¿Está bien? Ya, a ver, no se olviden que salen tres términos. Él es un binomio al cuadrado y el resultado se le llama trinomio, porque tiene tres términos. Cuadrado perfecto porque viene de un número al cuadrado. A ver, volvemos a copiar la ecuación. Y, x menos 4 al cuadrado es igual a quién? A 17 menos 7x. Ya está. Elevamos al cuadrado. Cuadrado del primero sería x cuadrado. Ah, cuando acá es menos, solamente cambia aquí. El último siempre es positivo. Menos, al medio va producto de él por él por él, o sea, de los tres números. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos por cuatro, ocho. Con x me da ocho x. Más, siempre va más al final, no importa si sea más o menos. Cuatro al cuadrado sería cuatro por cuatro, dieciséis. Pasamos todo para un solo lado. Las cuadráticas se hacen dejando cero a un lado. x cuadrado menos 8x más dieciséis menos diecisiete y menos siete x pasa como más siete x. x cuadrado menos ocho x menos, perdón, menos ocho x más siete x me da menos x. Dieciséis menos diecisiete me da menos uno. Igual a cero. ¿Está bien? Bueno, nos damos cuenta que no va a salir por el método de la aspa. Miren bien. x cuadrado es x por x. Y uno es uno por uno. La resta nunca me va a dar x. Vamos primero con a, b y c. Primer paso. ¿Quién es a? ¿Quién es b? ¿Y quién es c? a es el término independiente, perdón, el coeficiente del x cuadrado, uno. b es el coeficiente del x, pero tiene menos, menos uno. Y c es el término independiente, el que no tiene x. Después de eso hallamos la discriminante. No se olviden que la discriminante es, la volvemos a poner, b cuadrado menos cuatro a por c. b al cuadrado. No se olviden que si es menos uno al cuadrado se va a eliminar el negativo porque va a estar elevado a un exponente par. Cuatro a por c sería uno por menos uno. Menos por menos más uno al cuadrado es uno. Menos por menos más. Cuatro por uno, cuatro por uno, cuatro. O sea, sería uno por uno, uno. Por cuatro, cuatro. Uno más cuatro me da cinco. Se dan cuenta que no me está saliendo un cuadrado perfecto, por eso es que no se puede hacer por aspa. Vamos por aquí, a ver. Vamos a hallar las soluciones. Primero, la primera solución y la segunda solución me salen con esta fórmula. A ver, repitan. Bueno, menos b más menos raíz de la discriminante sobre, muchos dudan en el denominador, dicen, ¿era a o dos a? A mí me ha pasado. Es dos a. Reemplazamos. La primera y la segunda raíz saldría menos b, pero el b tiene menos a. Sería menos menos uno. Más raíz de la discriminante que vale cinco sobre dos por a, pero a me salió uno. O sea, sería dos por uno. Entonces, chicos, la primera y la segunda raíz saldrían así. Menos menos uno se vuelve en uno. Más raíz de cinco y dos por uno me da dos. Ya está. Solamente me piden que resuelva la ecuación. ¿Está bien? Me faltó el menos, ¿no? Aquí también, miren, puse más nada más. ¿Está bien? Vamos a corregir. Ah, puedo poner menos más o más menos, no hay problema con eso. Ya, ya sí sale en el libro, chicos, pero el conjunto solución sería así. Uno menos, perdón, sería uno menos raíz de cinco sobre dos. Y el otro sería uno más raíz de cinco sobre dos. Uno con menos y el otro con más. Y se acabó el ejercicio. Ejercicio número nueve. Me piden resolver la siguiente ecuación. Vamos a volverla a copiar. Es cuatro X cuadrado más ocho X más uno igual a cero. Por favor, apúnteme el siguiente número de la contraseña. Número dos. Siguiente número de la contraseña, número dos. Ya, si lo tratamos de hacer por aspa, el uno siempre es uno por uno. Y acá el cuatro puede ser cuatro por uno. Cuando multipliques en aspa vas a tener cuatro más uno porque se van a sumar, te va a dar cinco. Y al medio hay ocho. Y si lo pones como dos por dos, te va a salir dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Dos más dos me da cuatro. Nunca te va a salir ocho. Entonces, este problema también lo tengo que hacer por fórmula general. A ver. Hallamos A, hallamos B y hallamos C. A es el coeficiente del X cuadrado que vale cuatro. B es ocho. Y C vale uno. Hallamos la discriminante. Miren, ¿cuántos ejemplos A? De lo mismo. Sería B al cuadrado menos cuatro A por C. B sería ocho al cuadrado menos cuatro A, que es cuatro. A vale cuatro y C vale uno. Saldría ocho por ocho, me da sesenta y cuatro, menos cuatro por cuatro, dieciséis. Por uno me da dieciséis. Sesenta y cuatro menos dieciséis. Acá sería ocho, cuarenta y ocho saldría, chicos. ¿Está bien? Ya, el cuarenta y ocho no es un cuadrado perfecto, por eso que esto no sale por A. Otra vez, a ver. Vamos ahí a las soluciones de la ecuación. X, uno, dos, sería igual a menos B más menos raíz de la discriminante. Sobre, ¿cuánto era? Sobre dos A. Está bien, reemplazamos nada más, miren. X, uno, dos, sería menos B. B vale ocho, sería menos ocho, más menos raíz de cuarenta y ocho. No se olviden de extraer factores. No se vayan a olvidar. Sobre dos por A, pero A vale cuatro, sería dos por cuatro. Extraemos factores, chicos, ahí, ¿ya? A ver, cuarenta y ocho. Vamos a ponerlo aquí como una observación. Descomponemos al cuarenta y ocho. ¿Qué tiene? Tiene mitad. Veinticuatro, mitad, doce, mitad, seis, mitad, tres y tercia, uno. Agrupamos de dos en dos. Me está quedando solo un dos dentro de la raíz. Fuera de la raíz me queda dos. Perdón, aquí agrupé mal, ¿no? A ver. Aquí había otro dos y acá había un tres. Está bien, miren, mitad veinticuatro, mitad doce, mitad seis, mitad tres, tercia uno. Entonces era dos veces dos. Salía de la raíz como dos por dos. Acá sale un dos de la raíz y acá de la raíz sale un dos. Me quedaría dos por dos, cuatro raíz de tres. Entonces la primera y la segunda raíz sería menos ocho más menos cuatro raíz de tres. Comprobemos. A ver. El cuatro puede entrar a la raíz. Primero dos por cuatro me da ocho. El cuatro entra elevado al cuadrado. Cuatro por cuatro, dieciséis. Por tres, cuarenta y ocho. Está muy bien. Si van a simplificar aquí, no uno con uno. Acá hay tres términos. Sería él con él con él. Le saco cuarta. Dos, uno. Dos. ¿Quién sería la primera y la segunda raíz? Menos dos más menos. Se fue el cuatro. Me queda raíz de tres sobre dos. Ya está. Está bien. Entonces me piden que resuelvan la ecuación. El conjunto solución sería. Creo que el libro lo deja aquí. Menos dos menos raíz de tres sobre dos. Menos dos más raíz de tres sobre dos. Ya está. Ahí se logra ver. Ejercicio número diez y último ejercicio. Dada la ecuación cuadrática, me preguntan para qué valores de K tiene soluciones reales. Ya. ¿Cuánto es la ecuación cuadrática tiene soluciones reales? Vamos a poner una observación por aquí. Miren. Si yo tengo una ecuación cuadrática. Esta es una teoría. Si yo tengo una ecuación cuadrática de esta forma. AX cuadrado más BX más C igual a cero. No se olviden que el A no puede ser cero. Si no, no sería una ecuación cuadrática. Desaparecería el X cuadrado. ¿Está bien? Ya. Entonces, cuando tú analizas la discriminante, ya sabes cómo se define la discriminante. La discriminante es B cuadrado menos cuatro A por C. Si la discriminante es, el discriminante, perdón, es B cuadrado menos cuatro A por C, ya se cumplen tres cosas. Primero, pónganme el código de la clase tres, por favor. Código número tres. Ya. Suceden tres cosas. Entonces, primero. Si la discriminante es negativa, va a pasar algo. ¿Está bien? Si la discriminante es menor que cero, en el momento de hacer la fórmula general, dentro de la raíz va a quedar negativo. Entonces, las raíces que son X1 y X2, no pertenecen a los reales. ¿Está bien? Pertenecerían a los números complejos. Ustedes no han visto eso todavía. Solamente las raíces no son reales. ¿Está bien? Siguiente. Si la discriminante, si el discriminante, perdón, es igual que cero, entonces, las raíces serían iguales. Y además, pertenecerían a los reales. Y ya está. ¿Está bien? Entonces, si el discriminante es negativo, las raíces no son reales. Si el discriminante es igual a cero, las raíces son iguales. Y pertenecen a los reales. Y faltaría que el discriminante sea mayor que cero. Mayor que cero. ¿Qué pasa cuando el discriminante es mayor que cero? Simplemente las raíces pertenecen a los reales. Y son distintas. Ya está. ¿Está bien? Ya. Ahora sí. Miren, chicos. Acá, ¿qué dice? Quiero el valor de K para que esta ecuación cuadrática tenga soluciones reales. Aquí, si el discriminante es menor que cero, las soluciones no son reales. No tiene que ser menor que cero. Si el discriminante es igual a cero, las soluciones son reales. Y si el discriminante es mayor que cero, las soluciones son reales. Entonces, para que tenga soluciones reales, debe de cumplir que el discriminante sea igual a cero y mayor que cero. Entonces, ponemos aquí. Si yo quiero soluciones reales, entonces, ¿qué se debe de cumplir? Que el discriminante tiene que ser igual a cero y mayor que cero. O sea, mayor o igual que cero. Pero vamos a definir acá primero quién es A, quién es B y quién es C. ¿Está bien? A en la ecuación cuadrática, B en la ecuación cuadrática y C. A es el coeficiente del X cuadrado. Sería 2 menos K. B es el coeficiente del X. Sería 2K. Y C es aquel que no posee X. En esta ecuación, el que no posee X sería menos K más 2 o 2 menos K. Que es lo mismo. Ya está. Discriminante mayor o igual que cero. Otro bien es que el discriminante es B al cuadrado menos 4A por C. B al cuadrado, pero B vale 2K. Lo elevamos al cuadrado. 2K al cuadrado menos 4A, que vale 2 menos K. Aquí está. Por C, que vale también 2 menos K. Y ese es mayor o igual que cero. Ya está. A ver. Elevamos al cuadrado allí. A ver qué sale. 2K al cuadrado sería 2 por 2. Primero el 2 sería 4. Cuadrado de K me da K cuadrado. Acá a veces me han preguntado. Profesor, ¿por qué lo eleva al cuadrado y sigue quedando cuadrado de todo? No, no, no. El cuadrado afecta al 2. Sería 4. Y el cuadrado afecta al K. Sería K cuadrado. Este cuadrado que está acá solamente está afectando al K. Ya no al 4. 2 menos K por 2 menos K. ¿Qué sería eso de ahí? A ver, vamos a ponerle 4 por 2 menos K al cuadrado. Obviamente, ¿no? Porque se está multiplicando dos veces. Vamos a sacarle cuarta a todos. Cuarta, cuarta, cuarta. Me queda K cuadrado menos lo que me dé este resultado. Chicos, elevamos al cuadrado una vez. El cuadrado de primero se vuelve 4. Menos el doble del primero por el segundo. Sería 4K. Más el último al cuadrado, que sería K cuadrado. Cerramos paréntesis. Eso es mayor o igual que 0. Una vez que abras el paréntesis, le va a cambiar de signo a todos. Menos 4 menos con menos me da más. Menos con K cuadrado me da menos K cuadrado. Qué bien se van los K cuadrados, miren. Me queda que 4K es mayor o igual que K. En el menos 4 pasa a sumar. K sería mayor o igual que 4 sobre 4. Entonces, ¿qué se cumple? Entonces, K sería mayor o igual que 1. ¿Qué preguntan en el problema? ¿Para qué valores de K tiene soluciones reales? Ya, pero me faltó analizar algo. No sé si se dieron cuenta. El A no puede ser 0. ¿Quién está en el X cuadrado? Delante, miren. Bueno, acá está el A. 2 menos K. El A no puede ser 0. Además, ponemos aquí. Además. A ver, lo pongo por acá. Además, el A no puede ser 0. O sea, 2 menos K no puede ser 0. Entonces, menos K no puede ser. El 2 pasa como menos 2. Y si eliminas los negativos, el K no puede ser 2. Ya me está saliendo así. Que el K tiene que ser mayor o igual que 1 y el K no debe de ser 2. A ver, vamos a ver. K mayor o igual que 1 y el K no debe de ser 2. A ver, vamos a hacer una recta. ¿Está bien? Nosotros hemos hecho desigualdades ya. Hacemos una recta. K mayor o igual que 1. Lo ponemos al 1 al medio. Los mayores que 1 están para adelante. Se ponía una bolita. No sé si se acuerdan. Los mayores que 1 están para adelante, no para atrás. Él es el menos infinito y él es el más infinito. Se pintaba la bolita. ¿Por qué? Porque decía mayor o igual. Y era lo de aquí. Mayor o igual que 1 estaría de 1 para adelante. Pero ten cuidado con el 2A. No puede ser 2. Entonces, el conjunto solución sería... Ah, estamos de acá, ¿no? K pertenecería a este intervalo. Desde 1 cerrado, porque es bolita pintada, hasta más infinito puede ser K. ¿Está bien? Pero no podía ser 2. Y como acá está metido el 2, lo sacas. Menos el número 2. Y con eso se acaba el ejercicio y la clase.